Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas en Barranca Bermeja, esta madrugada en el barrio Santa Bárbara se presentó una emergencia cuando un árbol de almendro cayó sobre una vivienda, causándole daños materiales. Anoche vivimos una tragedia bastante fuerte con la cuestión de las lluvias y los vientos huracanados. Se nos cayó un árbol, nos cayó sobre la casa, nos destrozó parte del techo, nos tumbó parte de la cocina, el tejado de la casa está bastante en muy malas condiciones, nos las dejó peor. Nos dañó la neverita, nos las aplastó, nos aplastó también la licuadora, nos hizo un desastre con la cuestión del agua, nos mojó unas ropas, nos hizo un desastre bastante fuerte. Esto sucedió mientras la familia dormía. Siete personas que se encontraban al interior de la vivienda, por fortuna, salieron ilesas del suceso. Sin embargo, la mujer cabeza de familia, habitante de la casa afectada, hace un llamado a las entidades competentes para que se les suministren ayuda y así poder recuperar su casa. Le pido a las autoridades competentes que si nos pueden colaborar con esos árboles antes que vaya a ocurrir una tragedia más grave, porque en realidad esta parte, si hubiese caído hacia la habitación de las niñas, hubiese sido una gravedad bastante fuerte y que este árbol amenaza pues que pueda caer sobre la casa también. Entonces, bueno, eso ocurrió como a las dos de la mañana, no, como a las dos de la mañana no, corrijo, a las dos de la mañana exactamente. Este fue un estruendo demasiado, demasiado impresionante. Eso fue algo traumático. La niña se quedó impactada. Por favor, las entidades que puedan y tengan un buen corazón, me puedan ayudar con lo que puedan. Se la habían recibido. De corazón se la habían recibido, porque de verdad, soy cabeza de familia y por ser extranjero también a la vez, se me hace difícil conseguir trabajo. Mi número de teléfono es 328-358-629. Por acá estamos atentos a cualquier llamada. De igual forma, el llamado se hace a la comunidad barranqueña para ayudar a esta familia que hoy no cuenta con los recursos necesarios para recuperar su techo.